¿Es posible lo imposible? Por definición, no, ¿verdad? Pues con Dios sí es posible lo imposible. Hablé hace unos días con un padre de familia, médico él, padre de tres niños, que quería hacer un retiro, un fin de semana, pero no podía porque, claro, al ser médico tenía que hacer turnos de guardia y todos los fines de semana trabaja, realmente. Y entonces me comentaba su frustración de no poder hacer lo que realmente él deseaba. Pero lo dejamos en manos del Señor. Bueno, pues no te preocupes, si el Señor quiere, de alguna manera se hará. Y al poco tiempo me llamó y me dijo fíjate, justo para este fin de semana que se va a dar este retiro, una compañera mía del trabajo me pidió un cambio de turno, con lo cual voy a librar el fin de semana del retiro. Tú puedes decir, es casualidad. Bueno, pero si tú miras en tu vida, si tú estás un poco atento, si abres los ojos y miras la cantidad de casualidades, entre comillas, que existen, te darás cuenta que es imposible que existan tantas casualidades. Es decir, que Dios está en tu vida y que Dios hace posible lo que para ti es imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!